Acá estamos con ustedes Fernando Paloma y Mario Alberto Kempes y con miles en el estadio acompañándonos en la señal de televisión millones frente a estas pantallas para vivir la final de la UEFA Europa League apenas minutos nada más para que arranque el partido, el ambiente que ha llegado es digno del partidazo que tendremos frente a nosotros hoy veremos a Sevilla que enfrenta al Bayern Múnich en la final de un camino que arrancó meses atrás ambos equipos que llegan con la ventaja de saber que el fútbol los arrastró hasta esta gran cita ahora tienen disponible un lugar en la Champions League Comienza ya la primera parte de la final de la UEFA Europa League nos ponemos las pilas esa pelota va al costado con este romper el empate se viene y llegaron a apurar este jugador ahí está Müller Gnabry con la bocha Coman Robert Lewandowski recibiendo la hace bien la defensa frustrando el ataque se le escapado el valor al Bayern Múnich enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás preciso el balón atrás hace bien cortante la jugada gol se estrena la final 1 a 0 ¿qué querés que te diga Fernando? este gol puede valer una copa y bueno tenemos que ver la repetición cuando empiece la jugada ese pase atrás magistral y señores le pegó con alma y vida la verdad que fue un disparo muy fuerte a media distancia ¿qué te puedo decir? a gritarlo hermano fue un golazo y es que seguimos con el partido 1 a 0 León Goretzka este es David Alaba balón de Jerome Boateng gran regalo del Bayern Jesús Navas lo ha hecho muy bien para cortar muy bien ha estado el defensa pero todavía tienen que regresar para defender el córner va la pelota desde el córner a la olla atacado la pelota se escapa Thomas Müller a continuación el lateral León Goretzka balón de Kimmich Alfonso Davies es una clase de pase la que está dando el Bayern buscando llegar al gol Tito Lewandowski Müller el arquero y una actuación brillante se ve el tiro de esquina al área se aleja el peligro del área rechazado el balón ahí se lleva la bocha tranquilo Alfonso Davies Toma Müller están sosteniendo muy bien la pelota la guardan la protegen bien tocan y la mueven ojo que se puede venir la contra ahí están buscando aprovechar la ocasión ahí van los dos buscando la pelota es bueno el balón atrás se viene gol 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 el carete está ya con la sensación de campeones por todo el cuerpo a saber que laguna se le hizo en este momento al defensor porque las quería todo consigo estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo un error que no se puede cometer en defensa y bueno como siempre se dice error cometido en defensa gol que te han hecho balón de Jerome Boateng Manuel Neuer Kimmich buscan recuperarla levantan la presión Tavira Alaba era buena la intención pero les cortan el balón ahí va habilitado para definir uy como le entró se la tuvo que jugar que de que haga le están ganando fácil la pelota Lewandowski Coman Alfonso Davis Coman Ayba Goretzka hace bien la defensa frustrando el ataque y este Sevilla se pregunta ¿dónde está la pelota? no siempre gana lo que tiene más la pelota en su poder este equipo la ha tenido menos pero ha sabido tiene una gran oportunidad ¿lo aprovecha o no? Gol vaya Chample que le metió la pelota vamos a ver otra vez ese pase de peligro por encima de la defensa ah bueno que bien que le agarró no fue fuerte fue muy bien colocado una precisión justa para una distancia que le permitió pegarle donde él quería y que se apeló también se les ha ido el balón Kibic no muy lejos de zona de peligro Tito Lewandowski ha tapado un bombazo espectacular este arquero y ahí está pueden aprovechar ahora desde el córner la gran pregunta córner al corazón del área y la jugada que no se concreta Papu Gómez Suso ahí va el Papu creo que sería piropo decirles que han tenido una primera parte muy mala Marito Demasi si esto no fuera juego de verdad yo le diría que lo apague mano a mano con el arquero que arquero que Neuer casi que le clavan el gol Rakitic el cuar de la olla a la cara de susto que puso la pelota cuando salió el arquero a ver que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol sigue adelante buena conducción espectacular Marito que lo vacionen la verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos espectacular qué cerquita que ha pasado esa mancha trágame tierra qué gol se perdió Serge Gnabry recuperan el balón algo pueden hacer buena pelota entre líneas hay chance gol formidable la comba ahí tenemos señores el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mar en esa larga carrera para anotarlo de contra si realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría resta el 45 minutos y nos ponemos las pilas comienzan el segundo tiempo de esta final de la UEFA Europa League en 45 minutos o quizás más vamos a conocer al campeón Kimmich Serge Gnabry se le ha escapado el balón al Bayern Múnich balón que corresponde desde la banda al Bayern Múnich es un genio pasando la pelota otra buena pelota este chico está iluminado esta puede ser esta puede ser ojo que esta puede ser que atajada buena para cualquiera tsunami de oportunidades en el área se fue la pelota a moverla desde el fondo no tendríamos que descartar que el partido de hoy haya sido uno de los peores que ha jugado Tito Lewandowski en su carrera hay que tener en cuenta que hoy Fernando ha estado un poco apático este jugador no ha tenido muchas ocasiones no ha recibido buenas pelotas no ha sabido desmarcarse no ha encontrado libre el camino a ver si marca está mirando el arco pero queda lejos enorme la verdad la verdad que la sacó pero que muy bien córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán consiguen resolver la situación se escapa la pelota Bratino de esquina pelota que cae directo a los puños del arquero Fernando ojo con la que tiene ahora ojo se ha cruzado muy bien ante el disparo atento a que se mire la contra todo esto termina en nada se les ha ido el balón ahí va habilitado para definir brillante como picó la pelota yo la verdad Fernando que no entiendo lo que estaba pensando el defensor si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente porque la verdad se les nubló se les nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota vinieron le robaron la pelota y le convirtieron cosas que pasan creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro no existe Serge Gnabry y sigue quitándose jugadores no hay manera que le saquen la pelota balón regalado por Tito Lewandowski de aquel más 30 minutos le queda en el partido pegadito a la raya avanza el Sevilla se queda para fusilar al adquiro esto lo grito esto lo grito esto lo grito goooooooool vaya chanfle que le metió a la pelota bueno fue un contraataque para ver una y otra vez y acá lo tenemos habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra si realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría ah esto y es un baile es ridículo es una humillación 6 a 0 la pizarra Número 5 Línguez Ocampa Thomas Müller balón de Jerome Boateng Robert Lewandowski Serge Gnabry la tiene la próxima le ponen la dirección Tito y se la mandas a casa nada más pierden el balón y el balón pueden creerlo otro tiro de esquina más va la pelota desde el córner a la olla y ahora tiene la posesión que van a hacer desde acá esa pelota es para el arquero que fácil que le llegó Coman ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Leon Goretzka la tiene Müller Serge Gnabry atentos con esta que es claro ocasión de gol ojo que bien se la han quitado ahora pueden respirar tranquilos Iván Rakitic Munir ahí se va la espalda de la defensa va a llegar el arco grande para destacar la frialdad de este arquero Mario no se lo come la presión y el jugador contrario no se lo puede creer el arquero estupendo Suso se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo a ver en qué termina esto era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo el peligro se esfuma el público el público se vuelve loco con la decisión del árbitro de decir que no fue penal esta pelota del arquero maravilloso no se equivocó a la hora de elegir el remate la verdad que la idea era buena pero yendo a la práctica no fue nada bueno era buena la intención pero les cortan el balón atentos que desde ahí le puede pegar buen corte justo a tiempo Fernando y se metió por ahí gran trabajo defensivo toma la pelota y no la suelta formidable el trabajo defensivo ahora tranquilidad Fernando tiene el balón racketed gran servicio pegado a la banda se rehace de nuevo de la pelota en campo propio se fue la pelota a moverla desde el fondo solo queda finalizar el trámite de los últimos minutos escuchar el pitazo del árbitro se enredaron los del fondo y lo va a clavar se le ha escapado el balón al Bayern Múnich se fue la pelota para el fondo a Brak Horner gran reafirla del arquero para tapar este cabezazo el cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido Lewandowski la tiene una entrada sanguinaria Marito no le quedaba otra cosa por eso creo que ahí le queda el Tomasito Buena tarea la del guardamita y ahí está se va a terminar el partido se va a terminar el silbato sí señoras sí señoras ahí los tienen campeones qué maravilla Mario impresionante todo esto así es Fernando son los mejores realmente salieron a ganar los partidos y lo han conseguido son campeones y ahora todos a frente y ahí lo están haciendo se reúnen en la tómbora central mira el círculo que arman este equipo es una familia Mario Alberto y mira los maritos cómo se van acercando ya al podio la imagen que tienen de cerca de ese trofeo que tanto soñaron en tocar y están a segundo de hacerlo y sí Fernando fíjate cuántos desearían estar ahí arriba pero estos son los elegidos estos son los que han luchado estos son los que han esforzado más que los otros y en lugar de privilegio en el podio lo tienen qué momento este qué momento la copa al cielo el festejo más importante de este club este momento es formidable cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad para ofrecerles también a ellos el trofeo ahí lo tienen la comunidad del club como debe ser los hinchas que conforman esta sociedad y el plantel de jugadores hay clubes tan grandes que sólo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas sí señor este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club una imagen que quedará grabada en la historia de la historia